Organizaciones de la sociedad civil independiente cubana se han unido para promover el voto por el no en el referendo constitucional castrista programado para el próximo 24 de febrero. Y para ello han dado a conocer una declaración que califica la carta magna de antidemocrática. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Adelante Ricardo. Gracias Tomás, Karen. Bueno, partidos de la oposición, grupos de la sociedad civil y entidades de derechos humanos figuran entre los firmantes de este documento que aseguran que el referendo es una careta para el mundo. Pedimos que votes no porque esta constitución es una careta para el mundo y no resuelve tus problemas, dice la convocatoria dada a conocer el sábado último. Entre los grupos firmantes destaca el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España. Un grupo importante de organizaciones dentro de Cuba ha decidido encontrarse en esta campaña porque entiende que la nueva ley que propone el gobierno cubano no reforma la esencia transgresora de la anterior y continúa desconociendo derechos y libertades que son la premisa fundamental de una sociedad libre. Los opositores dijeron que es el momento de dar la cara al régimen y manifestar que el documento en cuestión desconoce la pluralidad de la sociedad cubana. Por eso se convoca al no, un no inapelable, sin ira, pero rotundo. Mientras en el oriente de la isla, la opositora Unión Patriótica de Cuba, que también aparece entre los convocantes, ha recogido opiniones del pueblo. Dicen que este país que hay democracia, dice este país que tiene en constitución. Este país vive, le te cría fama y aportada del mundo. Afirma el documento que el referendo no se celebrará en condiciones democráticas, ya que el régimen no permitirá igualdad de oportunidades entre las campañas por el sí y por el no en cuanto a recursos, acceso a los medios de comunicación y los actos públicos. Agrega el texto que los hospitales hoy no funcionan por la falta de médicos, la escasez de medicamentos y las pésimas condiciones. Esto es lo que Cuba, la verdad, es la verdad de Cuba. Además menciona que el sistema de educación está cada vez peor y que el régimen mantiene la represión contra quienes exigen sus derechos. Yo no estoy de acuerdo porque eso no trae ningún beneficio para ningún cubano. No puede ser un solo partido, no puede ser público y partilino. Yo no te voy a decir lo que yo siento. ¿Qué es esto? No sirve. Los firmantes dicen que no confían en la Comisión Nacional Electoral ni tampoco en el sistema estadístico del régimen cubano y afirman no renunciaremos a que le llegue el mensaje alto y claro de una parte importante de la ciudadanía que está cansada ya de 60 años de fracasos. Concluye así la declaración. En su artículo 5, la nueva constitución castrista mantiene la ratificación de la autoridad del Partido Comunista, lo que para algunos observadores echa por tierra cualquier ilusión de que la reforma al documento impulse una transformación democrática en la isla. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Karen. Gracias, Ricardo.